Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te puedo engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres porque me olvides? ¿Cuánto quieres porque te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres porque te vayas? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirve ni perder Pobre leña de pirul Que no sirve ni perder Nomás para hacer llorar ¿Cuánto quieres porque te alejes? ¿Cuánto quieres porque te alejes?